Seguimos con el talento de Juan. Soy soltero y vivo en la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada. Yo me crié en un barrio de Ocaña, Colombia, en el que se escuchaba mucha música urbana. Si conmigo te quedas... Aquí en Estados Unidos estoy solo, toda mi familia está en Colombia. Me vine en busca de un mejor futuro, aún lo estoy buscando y creo que a quien tengo talento se puede dar. Hola, 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 hola. Hola papi, así no. ¿Cómo estás? Hola papi. ¿Cómo estás? Ajá, sí. Ana Barba, ¿de dónde agarra usted que andar hablando como colombiana usted? ¿Cómo no? Eso también en México decimos hola papi, ¿no? Sí, también. Además, las niñas a sus papás. Qué tonto eres. Bueno, mi vida. Pero a mí nunca me han dicho, verdad, como nunca me ha dicho nadie, pienso que no. ¿Cómo has estado, mi cielo? Bienvenido, Juan. Bien, 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 gracias. ¿Cómo te fue la vez anterior? Desafines, respiración, mejor dicho, vi todos los errores que tuve. ¿Cómo trabajas en la respiración? A ver, quiero saber. Un profesor de canto de Colombia me ayudó, por ejemplo, respirar, mantener, soltar. Tss, 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 tss. Ah, sí. Ándale. Los ejercicios muy... Eso son... Me está llegando un mensaje de WhatsApp de la chiquis que dice, a ver que se levante la camisa, a ver cómo se le infla el diafragma. Eso es importante saberlo, es muy importante. Ok, a ver... Respira así. Muy bien. Respira, exhala, inhala, exhala. A ver, voltate un poquito. Inhala, exhala. No tiene panza. ¿Qué sentirá no tener panza? Él no come tacos ni tortas ni nada de eso. Sí, sí comemos, claro. Vamos, pues, Juan, ¿tiene talento? Mucho talento. Esto es un, esto es un, que es que esto es un party por debajo del agua. Ven y busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua. ¿Cómo? Como peces en el agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, ¿cómo? Dulce como piña. Que esto es un party por debajo del agua. Ven y busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua. Cheto, como peces en el agua. Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. Tanto calor que me asfixio. Soy una estrella, pero no soy patricio. Joy, sacúdete la arena, mi Anita, y sonríe que así te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista, bajo el sol pa' que quedes morenita. Como, who lives in a pineapple under the sea. Bob Esponga, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea. Bob Esponga, you know what I mean. Nos puso a bailar. Sí nos puso a bailar. Ojo, bailó y cantó y no hiperventiló. Y mucho mejor que la primera vez. Ay, ay, ay. Yo me agité y no sé qué cantando. Eso no fue por la bailada, mana. Chocala. ¿Qué? Sí. Ajá. O sea, lo recuerdo con mucho gusto que Chiquis y Ana Bárbara, que no se confundan, no estamos buscando hacer un trío, estamos buscando hacer un grupo. Ay. Oh, no, no, sí, un grupo de... Ah, perdón, nos equivocamos. Sí, no sé. No es subconsciente, pero es subconsciente. No, Brenda, perdón. Igual a lo mejor se les olvidó y eso. Y te voy a decir, le voy a decir a los ejecutivos, si quieren un grupo bien así niveladito, yo sí metería a un chico así como él. Definitivamente. Que baila, que canta, que le pone el toque. Que haga esa parte de... Que se cuida. Claro. De notas cortas. ¿Estás de acuerdo? Claro. Claro, sangre liviana, acá es bien, eso es importante. No quiero oírme mal, pero a veces aquellos que son como muy atractivos acá físicamente y eso, como que tienen una cierta actitud. Corporal. Una buena onda, o sea... Enfados de Dios. Exacto. Y es respetuoso también. Gracias, Héctor. Muy bien. Gracias, hijo. Concheto. Gracias. Gracias, amor. Te esperamos tener el evento, papi. Gracias. 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 Gracias.